Final y campeonato. Es Guillermo Guasilesco otra vez aquí entre los ganadores, entre los campeones. Vuelve a subirse ahí donde nunca debería haber bajado, pero bueno, viste ahí internas, hay otros jugadores que juegan. Y hoy fuiste campeón en el torneo americano de Estocolmo. Estocolmo en la cuarta categoría. Jorge Lascano te hizo difícil, la tenías ahí como para cerrarlo, te la complicó. Bueno, contame un poco a la gente cómo se vivió esta final y todo el torneo, ¿no? Bueno, en la final, bien, venía 5-2 jugando bien y él podía ir agarrando un poco. Y empezó a agarrar regularidad y me lo llevó a un 5-iguales. Y aparecen los fantasmas, todas esas cosas que tiene este deporte. Y bueno, por suerte erró dos pelotas al final, lo quebré, y después lo saqué. Pude mantener mi saque por suerte y jugué bien en ese game también, en ese punto. Y bueno, se dio. El famoso se teñó de preguntas. Sí, exactamente. Me agarran todas las dudas, ¿qué hacemos ahora? Lo que hacíamos no funcionó, no dejó de funcionar, así que bueno, se complicaba. Pero bueno, por suerte se dio. Y después, bueno, en las zonas era un partido bien, 6-1. Y después el otro arranqué 3-0 abajo y lo pude ganar 6-3. Clave ese, ¿eh? 6-4, perdón. Ese fue el clave, porque si no quedaba fuera aparte. Y bueno, no, y agarré confianza, jugué bien también. Y bueno, después que le agradezco a Fer. Ah, ahí. ¿A Fer? Fernando, ante el oro. Ante el oro. Ah, es verdad, hiciste peloteo, es verdad. Me hizo un poco de peloteo antes de la final, como para aflojarme, porque ya me estaba endureciendo. Así que me vino bien, y bueno, parte de título de él también. Bien, bueno, Guille, ¿a quién se lo vamos a dedicar como para dar el cierre? Bueno, a la familia, como siempre, a mi esposo Paula, a mi hijo Nico. Se quedan en casa, y bueno, a mi día ya van a ir a disfrutar. Trae, lo que el día está espectacular. Sí, sí, pero bueno, están un poquito resfriados. Bueno, esta vez les perdonamos. Para el próximo espero que vengan. Bueno, genio, felicitaciones, esperemos que sigan las victorias, y bueno, a seguir. ¿Vamos? Gracias. Suerte.